Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft y estamos aquí con nuestro amigo Jack Que bueno, a ver, todo se ha dicho, he leído comentarios y tenéis razón en los que me comentáis que he dejado a nuestro campeón un poco a nivel bajo Es decir que nuestro héroe está decepcionando un poquito y que tenemos que hacer en el capítulo de hoy ¿Qué tenemos que hacer en esta serie de partidas? El objetivo ya no va a ser matar a uno o dos porque eso vemos que es imposible Va a ser intentar aguantar, ¿vale? Vamos a intentar que una sola partida sea interesante, es decir, que no nos maten en el primer minuto Por tanto, ¡vamos al día! En verdad todo hay que decirlo, tened en cuenta que yo no tengo ningún kit avanzado, tengo un kit de ladrillos o un kit de madera Así que vamos a ver un poquito de comprensión, ¿vale chicos? A ver, vamos, 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 a ver, si subimos por aquí lo haremos mejor Vamos a coger cosillas, ¿vale? Bloques, caña, flechas, vale, vamos a coger por aquí a por el siguiente Tenemos una espada, bien, no está mal, flechas, hacha, flechas, pantalones y bloques Vale, a ver, vamos a equiparnos con lo que podamos, ¿vale? Nos vamos a poner la espada aquí A ver chicos, podemos ir a esta isla A ver Vamos a ver A ver, es que a veces me pongo nervioso Vale, ahí se caen entre ellos A veces me pongo nervioso y lo que hago es pulsar todos los botones Es decir, sé que está mal hecho, pero... Uy, me están disparando Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Eh, primer objetivo no cumplido ¿Qué buscábamos? Aguantar ¿Qué no hemos hecho? Aguantar A ver, centrémonos Pepe Eh, sé que ha sido un día duro, que has tenido mucho trabajo Pero puedes hacerlo Sé que puedes hacerlo mejor A ver, yo creo que otro de los motivos por los que perdemos Aparte, claramente, por la falta de práctica Es porque no... No me sitúo bien en el mapa Es decir, no me sitúo si hay alguien delante Detrás, por la izquierda, por la derecha Este, oeste, sureste, sureste En fin, es un poco... Eh, problema del campo visual, ¿vale? O sea, vamos a ver si en esta partida Eh, podemos hacerlo mejor Uy, pantalones, uy, qué bonitos Vale, tenemos un poco de lava Una caña A ver, tiene que haber más por aquí Vamos a las catecumbas Vale, por aquí Uh, qué bonito, qué precisidad Oye, a todo esto ¿Por qué me dan tantos pantalones? Cáete, cáete Ah, no puedo malgastar más, eh A ver si cae Cáete Cáete No, ya no tengo flechas Mierda Vale Estamos fastidiados porque no tenemos flechas Y estamos rodeados y no tenemos espada Así que la partida claramente la tenemos jodida A ver Vamos, vamos, vamos A ver Eh Cuando yo digo que hay que pulsar el shift Para no caerte Yo lo pulso Lo que pasa es que luego pasan estas cosas Yo no entiendo la mecánica del juego O sea Yo creo que falta Ese punto Para convertirme en pro Que cuando lo consiga Será el mejor Pero hasta ese momento Eh Me tengo que conformar con caerme Y suicidarme Pero bueno Poco a poco Además Eh Digo yo que algún día Eh Nos encontraremos alguien Eh O algunos Eh Que sean Algo peores que yo Ya no te estoy diciendo que Yo que sé Que sean tan malos Que denme vergüenza Como estoy hablando yo Pero A ver Entendámonos Eh Un nivel Amateur Tirando a paquete O sea Algo parecido a mi Porque es que si no Es que va a ser esto Imposible de ganar siempre Oye Porque hay un cofre ahí arriba Que no puedo coger Vale Botas Arco Huevos Vale Eh Aquí que pasa Que no hay baúl abajo Vale Que hemos dicho Pepe El objetivo es aguantar Y que vamos a hacer Aguantar Así que poco a poco Tenemos bloques Esto ya sabe Que le estamos Observando Sabe Que le estamos Observando Lo que pasa Que hay que tener cuidado Me está mirando Me está mirando Con cara desafiante Me está mirando Me está mirando Pues me voy Vamos Pelea 3 Pelea 3 Si 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 He muerto Si Si He muerto Uno No Tío Es que O sea Ese tío Se ha hecho el muerto El quieto Para luego liarmela Dios No puede ser Para una vez Que habíamos matado A uno A ver No estamos cumpliendo El objetivo El objetivo Era aguantar Y no estamos Aguantando Así que a ver Aquí nos están tocando Cosas bonitas Eh 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 Como es posible Como es posible Que te de una flecha Por delante Y te caigas Hacia atrás Como es posible Como es posible Que te de una flecha Y te caigas Es increíble chicos Eh Perdonadme Pero es que esto No lo entiendo Es que yo tengo que ver La repetición La replay de esto Porque es que Es que es increíble Es que no pueden Darte una flecha Por delante Y que te vayas Hacia adelante No tiene lógica ninguna O sea Si te da una flecha Te vas hacia atrás No hacia adelante Bueno chicos Miradle el lado positivo A todo esto Eh Como soy tan malo Y no hay Ninguna posibilidad De mejorar Al menos Por lo que yo estoy viendo Eh Al final Eh Yo que se Pues La serie de Noobcrab Eh No va a tener nunca un final Porque como no puedo mejorar Ni ser mejor Pues mira Todos contentos A ver Eh Hay por aquí muchas cosas Estoy viendo yo Tenemos flechas Tenemos hasta arco Y tenemos aquí más cosas O sea Ahora mismo Vamos muy bien Equipados O sea Vamos a equiparnos Con esto 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 O sea Esto que Protección 3 Yo creo que esto es mejor Creo Corregirme si estoy equivocado Que puede ser Y A ver Tengo Buen equipo Eh Debería ganar ¿No? O sea Matar a uno Por lo menos Que he dicho ganar He dicho ganar Eh Perdón O sea Chicos Perdonadme He dicho ganar O sea Me he equivocado A ver Eh Somos tontos Lo que pasa Que tengo miedo Que me vea alguien Con un arco Ahora 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 Que se ha ido Vamos Yo Y mis saltos Chaval Vamos 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 Hostia Vaya brinco ¿Ves? Ahí si he saltado No Tío No 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 sé moverme De verdad Eh O sea He matado a otro Pero Dios O sea Con el equipo Que llevaba Voy y me muero Por caerme Joder Es que siempre Me voy para atrás Tío Siempre Y aquí acaba La historia De otro capítulo Más En el que Bueno Por lo menos Hemos matado Dos enemigos Que así se llamaba El capítulo anterior Vamos con un poquito De retraso No pasa nada Es normal Somos muy malos Pero bueno Espero que al menos Os hayáis reído Os hayáis divertido Y por favor Si seguís en este canal Entenderme que Mejorar Cuesta Sobre todo cuando eres Tan tan malo Pero bueno Permitirme Ciento un mil capítulos Para mejorar Y luego ya Discutiremos eso ¿Vale? En fin chicos Aquí se despide Jack Un fuerte saludo Un fuerte like Y hasta la próxima ¡Chao!